El programa Tagesschau de la televisión alemana publica detalles de los nesos de Puigdemont con el Kremlin. Esto lógicamente, amigos, sigue hablando de la trama rusa y de los supuestos proyectos para hacer de Cataluña un punto neurálgico de criptomonedas. Es el tema central del programa informativo de esta televisión alemana. En su edición online de hoy da cuenta de los nesos del expresidente catalán Carlos Puigdemont con el Kremlin, que actualmente se investiga por la causa del caso Mbolo. Pues lo que pretendía directamente Puigdemont, amigos, es crear un paraíso fiscal en medio de Europa a favor de Rusia. Pero, ¿quién tenía de contacto principal? Pues a parecer una eurodiputada letona que se ha descubierto que era una espía rusa durante 20 años. Dice, descubren que una eurodiputada aliada del separatismo catalán es una gente secreta rusa. Ahora, estamos hablando en este momento de Tajana Danukova directamente, amigos. Señor Paz, ya hablamos de que hay una televisión alemana que también lo ha hablado directamente, de que en Alemania se está poniendo los pelos de punta, y en Europa lo que puede hacer Sánchez con la amnistía, que había una gente que se ha demostrado que es una eurodiputada letona, que era una gente rusa durante más de 20 años, que estaba totalmente apoyando al separatismo. Hay ya muchos indicios que, lógicamente, esto tendría que ser ya cuestión no de Estado de España, que también los militares tendrían que ver, a ver, con quién está negociando el presidente de gobierno, no su majestad de rey, tendría que verlo, sino también en Europa tendrían que dar un toque de atención a quién está metiendo Sánchez, a quién está indultando, dando a la amnistía Sánchez. Ya con la espía letona, esto ya parece una novela de Friedrich Forsyth, pero empieza a actarse hilo, a atarse cabos, y sí parece ser que tiene cierto peso. El programa Tag is How es las noticias, la traducción sería las noticias del día, que las noticias de un canal alemán se dedique pormenorizadamente a hablar de esta cuestión es porque les pone muy nervioso a la Unión Europea, que yo no tenía ninguna fe en que Europa pudiera intervenir en este asunto, pero sí les compete y se pone nervioso y les mueve a hablar de estas cosas porque si la influencia rusa, que en Alemania sí tendría sentido y les pone muy nerviosos que Rusia interfiriera en algún estado de la Unión Europea, entonces sí le están dando una importancia que hasta ahora quizá en Alemania y en otros países no se le han dado. Se le han dado por esta injerencia, posible injerencia, de Rusia y las relaciones con Puigdemont. Exactamente. A Europa, y siempre lo hemos dicho, yo creo que le tiene que dar miedo a Sánchez, porque le importa a que Sánchez dé la amnistía, a quien sea, pero claro, cuando esto empieza a afectar a la seguridad de Europa, a la estabilidad de Europa y a que esto sea también una mancha de aceite que se extienda por el resto de Europa, le tiene que poner a la alerta máxima y también, como no, al señor Biden, aunque esté el hombre como está. Que existan estos indicios han hecho que salten las alarmas en según qué países, entre ellos Alemania, de ahí las noticias de este país, y si no hubiera este componente de la injerencia rusa, a lo mejor les importaría muchísimo menos. Indudablemente este hecho que se investigue y en el momento en que se pasen de indicios a tener más que sospechas, la Unión Europea sí va a tomar cartas en el asunto y lo va a zanjar rápidamente porque les compete a ellos mismos.